Por si algún día tú volvieras Guardé tu foto en un cajón Y lo llené de primaveras Curé tu nombre de un millón de cicatrices Y hasta hice un nudo al centro de mi corazón Por si algún día tú volvieras Dije las cosas donde estaban Puse una luz en la escalera Para que subas a mi cuarto de recuerdos Donde aparto los pocos besos que quedaban Si alguna vez alguien te dice que me ha visto Buscando estrellas en el día No le hagas caso que yo soy un hombre listo Y sé que no las hallaría Lo que yo hago es caminar mirando al cielo Para perderme en el consuelo De recordarte cada día Y prepararte en esta absurda y larga espera Las cosas que te gustaría Por si algún día tú volvieras Si alguna vez alguien te dice que me ha visto Buscando estrellas Buscando estrellas en el día No le hagas caso que yo soy un hombre listo Y sé que no las hallaría Lo que yo soy un hombre listo Lo que yo hago es caminar mirando al cielo Para perderme en el consuelo De recordarte cada día Y prepararte en esta absurda y larga espera Las cosas que te gustaría Por si algún día tú volvieras Por si algún día tú volvieras Por si algún día tú volvieras